Estamos en busca de historias, historias de carencia, de pobreza, en este tiempo tan complicado que representa enfrentarse al coronavirus y al mal desplome económico. En esta búsqueda nos encontramos con un testimonio conmovedor de un profesor de Zacatecas que nos sitúa en una problemática muy específica. Sabemos que la Secretaría de Educación Pública, en su intento por salvar el ciclo escolar, pues ha puesto sobre la mesa esta posibilidad de tomar clases en línea. Pero ¿cuántos niños en el país tienen la infraestructura, tienen acceso a Internet? Este profesor del que yo les platico, él se llama Miguel Galavís, es un profesor de Fresnillo, él hubiese deseado, hubiese imaginado ver a sus alumnos en estos días sentados frente a una computadora intentando tomar clases. Pero ¿ese sueño no se cumplió? Bajo por la central camionera, que está muy cerca de la escuela, y a la derecha veo a uno de mis estudiantes de segundo grado, con los papás, supongo, no lo conozco, no lo he visto en el computador. Desde ahí digo, caramba, esto está mal, ¿cómo es posible que yo venga para llevarme un material, por supuesto, que yo tengo que hacer en mi trabajo, sin duda? Pero ¿cómo lo va a checar él, no? Yo le voy a exigir a él que deje de atender el puesto con su papá para que vaya a una computadora, a un cibercafé, que por lo menos se va a gastar 15 pesos, 20, entre la colección, unas copiecitas, cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que en vez de estar trabajando con su papá, venga conmigo, conmigo de internet a comunicarnos para hacer una tarea? Eso me parece a mí algo incorrecto. La escuela donde este profesor da clases de secundaria está ubicada en Fresnillo, pero de manera específica en una zona de las más marginadas, con mayor violencia. Aquí, pues, los padres no tienen otra alternativa que vender taquitos en la esquina, que vender baratijas en la calle, y esto es lo que nos retrata el profesor Galavís. Hoy más adelante está un mercado que está posicionado de forma permanente también. Un niño vendiendo carnitas con su papá, otro niño vendiendo flores, dando la vuelta. Entonces, yo creo que es algo que tiene que resaltar y que muchas de las personas no lo toman en cuenta. Tuvimos también la oportunidad de charlar con otro profesor, él es Roberto Galavís. Él da clases de quinto año en una primaria ubicada en la comunidad de Hacienda Nueva, ya más cerca de la capital zacatecana. Y de este profesor me llamó la atención no solo el ahínco, el fervor con el que busca acercar a sus alumnos al internet, a la tecnología, sino también su preocupación genuina porque sus chicos se han enganchado por el crimen organizado en esta época tan difícil del coronavirus y de la carencia económica. Pero él sitúa este tema en la dificultad tecnológica. En Zacatecas, cerca del 40% de la población tiene acceso a internet. Sin embargo, valdría la pena remarcar una cifra para confrontar la realidad de los zacatecanos. De ese porcentaje, el 25 o 30% se encuentra en la zona conurbada o ciudades grandes. El restante 10 o 15% estaría distribuido en las comunidades, municipios que están dispersos en el enorme territorio zacatecano, lo cual complica demasiado la estrategia homogénea de educación a distancia. Y cuando menciono que la complica, no me refiero únicamente a los alumnos, sino también a los maestros que son originarios de pequeñas comunidades o municipios lejanos donde el internet es una herramienta complicada de tener a la mano de forma sencilla. Esto que nos platicaba el profesor Roberto, pues no es una situación aislada, es reflejo de lo que sucede en el país. En la última encuesta sobre uso de tecnologías de la información realizada por el INEGI, pues hay un resultado muy poco alentador. Solo el 44.3% de las viviendas cuenta con una computadora. Y esta situación todavía se ve más mermada, es más difícil en las zonas rurales, en las zonas rurales que él nos describe a continuación. Y como la mayoría de ellos trabajan por contrato, pues no tienen una certeza laboral y económica para llevar sustento a su casa, a su familia. Las madres de familia, la mayoría se dedica al comercio informal, a la limpieza de casas en la capital. Y como es obvio, no se está permitiendo el acceso ahorita a las casas de la gente en las ciudades vecinas. También tienen parada esa fuente de ingreso que hace fuerte a sus familias. Es una situación integral y complicada en todos los sentidos. Este plan de la Secretaría de Educación Pública que nos está poniendo sobre la mesa, pues es una plataforma en Google que tiene muchas herramientas, tiene pizarrones colectivos, aplicaciones para agregar tareas, tiene tablas de calificaciones, seguimientos virtuales en tiempo real. Un escenario que pudiera ser sencillo para cierto sector de la población, pero no para estos chicos con carencias y penurias en Zacatecas. Sin duda. Yo no creo que el 5% de los alumnos que yo tengo pueda sostener una videollamada como la estamos teniendo en este momento. Es imposible. Los teléfonos que tienen por ahí de repente están estrellados, no sé, le roban el internet al vecino, ¿me entiendes? Esto es imposible. De ninguna manera se podría lograr. Quisiera resaltar dos cosas. ¿Qué pensó la Secretaría de Educación Pública lanzando un proyecto inaccesible para la mayoría de los mexicanos? ¿Es farsa? ¿Es aventurarse a una situación para ver cómo sale? ¿O es un interés genuino porque los alumnos tengan acceso a la educación y terminen su curso, su ciclo escolar? Y también otra situación que creo yo es muy importante es que más allá de las tecnologías, más allá de lo técnico, lo que va a contar aquí es el corazón de los profesores, el cariño, la pasión que cada uno de ellos imprima a sus tareas. Se deja de lado lo tecnológico. El reto es más humano que técnico. Yo hice este cuadernillo, como te lo mencionas, con ejercicios, de contenidos que ya fueron vistos durante el año. Entonces lo negocié por ahí con los muchachos de la papelería, me dejaban sus cuadernillos a 10 pesos. Y los muchachos van a tener que ir a cubrir este pequeño gasto por todo el mes que se viene o tal vez un poco más y resolver estas actividades en casa. Finalmente el éxito no va a depender de la tecnología. El éxito no va a depender de cuestiones técnicas. Dependerá en mayor medida de la pasión, de la vocación, del talento, la creatividad, la imaginación que los maestros tengan ante esta situación. Estas son las voces que nos hemos encontrado a lo largo de la República, pero me gustaría escuchar las suyas, su experiencia, cómo les está yendo con sus hijos, qué estrategias están implementando las escuelas para saldar esta deuda. Este reportaje ustedes lo podrán leer en el diario La Crónica y también en la página de Letras Libres. Este es un ejercicio tecnológico a distancia que quisimos compartir con ustedes, pero nos interesa escucharlos. Ojalá podamos tener intercambio, un diálogo constante y me interesa conocer sus historias. Muchas gracias. Gracias.